¿Por qué Chagas, además, por qué una vacuna oral para Chagas, o por qué una vacuna más allá de que sea oral, es porque hasta el día de hoy no existen vacunas para prevenir la enfermedad. Si bien innumerables grupos han tratado de desarrollar una vacuna, nunca fueron exitosos. Entonces, sobre todo en generar las vacunas, los desarrollos de vacunas a nivel experimental nunca fueron orales, porque se supone que no es la vía natural de ingreso del parásito. Sin embargo, es también posible, en forma potencialmente posible, generar inmunidad a través de mucosas. Y bueno, eso es la idea del proyecto, es ver si a través de un sistema de delivery especial, utilizando una bacteria no patógena, podemos generar defensas contra el parásito. El proyecto surge de la formación de un consorcio con dos laboratorios, uno de la Facultad de Medicina, donde trabaja Ana Rosa Pérez, y otro laboratorio dependiente de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional del Litoral, bajo la dirección del doctor Iván Marzipar. Nosotros nos conocíamos con Ana Pérez, de trabajos previos realizados, utilizando este tipo de diseño experimental, con el objeto de ver si era posible despertar respuesta inmune utilizando antígenos de rotavirus. Y el modelo experimental, este era muy complejo. Entonces, cuando surge la posibilidad de presentarnos a este proyecto de enfermedades huérfanas, tanto la doctora Pérez como Iván Marzipar tienen experiencia en Chagas, y por lo tanto visualizamos que era posible trabajar, trabajar y proponer un nuevo proyecto para tratar de desarrollar este tipo de vacunas orales. Hay tres etapas en el proyecto, y cada uno de los grupos va a estar encargado de una de esas etapas. Esto no quiere decir que no vamos a trabajar juntos ni en colaboración, sino simplemente que cada uno de nosotros va a estar a cargo de una de esas etapas. La primera etapa está a cargo de Iván Marzipar, que es el encargado de generar un antígeno que tenga una capacidad elevada de generar respuesta inmune. La segunda etapa va a estar a cargo de Cristian, y es la etapa en donde vamos a intentar que la bacteria exprese ese antígeno. Y la tercera etapa está a mi cargo, y yo soy la que va a tener que poner a prueba si esa bacteria que expresa ese antígeno de Trypanosoma cruzi es capaz de generar inmunidad en un ratoncito. Entonces, si bien vamos a tener pruebas intermedias para probar el antígeno, para probar la bacteria, etc., etc., el proyecto está delimitado en tres etapas principales. La idea no solo es expresar estos antígenos contra el Chagas, sino que también es tratar de llevar el Ayubante. El Ayubante es una molécula que potencia la capacidad del sistema inmune de producir anticuerpos contra las proteínas seleccionadas. Entonces, nosotros construiríamos esta bacteria recombinante utilizando tecnologías de manipulación a nivel génico, de manera de poder ser administrada en forma oral a ratones y evaluar posteriormente la respuesta que tienen estos microorganismos de despertar la respuesta inmune y proteger contra la infección con los parásitos. ¡Gracias!